Arranquemos con Uriel Antuna porque ya salió a decir que lo critican sin saber y que la gente habla por hablar y que pobrecito de él, pero que le va a echar muchas ganas. Esto fue lo que dijo. El jugador se expone a las críticas siempre. Nunca tendrás contenta a toda la gente. Me enfoqué en lo que quería y en lo que debo hacer en el campo. La gente habla por hablar sin darse cuenta que llego dos horas antes del entrenamiento. Hago activaciones, me quedo entrenando en el gimnasio y hago más trabajo en mi casa. Eso la gente no lo ve. Hablan por hablar. Las críticas siempre van a estar y el jugador siempre va a estar con la crítica. Si puedo anotar o asistir, está bien. Sí, hubo frustración, pero estuve tranquilo porque estaba tomando mi mejor nivel. Iba de menos a más y ahora espero estar fino para darle alegrías al equipo y a la afición. Con JJ Macías siento que es un joven con mucho futuro y bastantes minutos y goles en primera división. Está más maduro y sólido. Prácticamente será adaptarse al cambio de vida, al cambio de juego y este tipo de cosas. Y es lo que más pesa, estar lejos de tu familia. No verlos. Esas cosas. JJ está muy maduro para irse a Europa y aunque es joven tiene mucho más experiencia que cuando yo me fui. Tiene todo para triunfar en el fútbol europeo. ¿Cómo la ven muchachos? Así las cosas con mi chavo Antuna. Que dice que ahora sí le va a dar alegrías. Y bueno, ¿qué opinan de lo que piensa de JJ Macías y su pase a Europa? ¿Coinciden en lo que opina? Yo sí. Tiene una mentalidad de acero ese muchacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!